Querétaro se encuentra entre las cinco entidades de la República con mayor crecimiento. En 2016, Querétaro rebasará los dos millones de habitantes. Es urgente modernizar el sistema de transporte. Querétaro merece otra realidad. Construirla está en los ciudadanos, está en los operadores, está en los concesionarios, en un gobierno responsable, en la unión de todos. Un mejor transporte está en nosotros. Gobierno del Estado de Querétaro